Julio de 1920 Ha finalizado la primera guerra mundial Se reparten los territorios de oriente próximo A Francia le corresponde Siria y Líbano, entre otros El gobernador, el general francés Giraud, elegido para implantarse en aquellas zonas, en aquellas latitudes Tiene un deseo, un deseo fuerte, ferviente Se dirige, encamina sus pasos hacia un mausoleo Un mausoleo construido a finales del siglo XIX Y con algunas donaciones extraordinarias, como por ejemplo la que hizo el kaiser Guillermo II Bueno, pues se dirige a ese mausoleo, cito muy cerca de la gran mezquita de Damasco Se planta ante el mausoleo Y mirando Comprensivamente Vehementemente Mirando hacia ese mausoleo Dijo Ya volvimos, Saladino Ya volvimos Se refería al gran héroe musulmán Al gran símbolo de la nación árabe Saladino Aquel que libró una de las batallas más decisivas de toda la historia La batalla de Hatim Una batalla que cambiaría el mundo El panorama estratégico y geográfico del mundo Hoy, en nuestros pasajes de la historia, rendimos homenaje Aquel lugareño, aquel vecino de Tikrit Una localidad célebre porque es el último reducto del régimen Del régimen iraquí Del régimen que enarboló con firmeza, con energía y con total virulencia Saddam Hussein Saddam Hussein, el infame Aquel que se arrogó el derecho de ser casi casi una reencarnación de Saladino Una reencarnación injusta, por supuesto Lo primero, porque Saladino era kurdo Los kurdos, el pueblo diezmado por Saddam Hussein Sin embargo, efectivamente En la historia quedará Como que en Nabucodonosor Saladino o Saddam Hussein nacieron en aquella ciudad Una ciudad de 260.000 habitantes en la actualidad Sita unos 160 kilómetros al norte de Bagdad Tikrit, bañada por el río Tigris Río donde nacieron culturas, civilizaciones Río donde nacieron héroes y villanos En esta ocasión, todo un héroe Nacido hacia el año 1138 Su nombre, al-Malik al-Nasir Salad ad-Din Yusuf El que honra la fe Conocido por los cristianos como el temible Saladino Príncipe de los creyentes, sultán de Egipto y de Siria Una de las grandes personalidades del siglo XII y de toda la historia Saladino Creyente acérrimo Profundo conocedor del Corán Gran moralista Hombre que reordenó la religión Hombre que creó un imperio Y una dinastía Los Ayavíes, su familia, su clan kurdo De origen kurdo Desde Libia y hasta el Yemen Desde Sudán Hasta Damasco El imperio de los avalles Pues ahí estaba Saladino Nuestro héroe en estos pasajes de la historia Como os digo, nació en Tikrit Hacia 1138 En el seno de un clan de una familia kurda Al servicio del emir sirio El emir turco de Siria Nualdin era un emir ambicioso Soñaba con apropiarse Egipto Nada más y nada menos La perla de los musulmanes En un tiempo difícil Donde el imperio musulmán Se desgregaba en varias facciones En varias partes Cada una dominada por tal o cual familia En Egipto Dominaban los fatimíes Un califato tremendamente decadente Nualdin Soñaba con Egipto Y sus generales Estaban dispuestos a complacerle Entre ellos estaba Sirkut El inmenso general Sirkut También kurdo Al servicio del emir Fiel hasta la muerte Pactos de sangre Pactos de honor Eso fue lo que aprendió El joven Saladino Con 14 años murió su padre Abyub Y él pasó al servicio de su tío Y se empezó a instruir Como hombre y como militar Como os digo Empezó a estudiar el Corán Y lo estudió con tal firmeza Que todos creyeron Que era un hombre de honor Y creían justamente Porque Saladino Es el paradigma Del caballero musulmán Caballero, príncipe, hombre de honor Garante de esos códigos de honor El desierto Era el código El desierto era la ley Y Saladino lo conocía Apuesto y gentil También profundo conocedor De esas leyes que no están escritas Las leyes de la caballerosidad Hombre que odiaba la sangre El derramamiento inútil de sangre Aún así No le tembló el pulso A la hora de ajusticiar enemigos Año 1164 Un ejército sirio Se dirige hacia Egipto Los cruzados por entonces Amenazan Aquel reducto inexpugnable Del mundo musulmán Los fatimíes están debilitados Y en principio Los fatimíes Buscan alianza con los cruzados Para frenar Lo que ellos entienden Una amenaza muy seria Esa amenaza que llegaba Desde el norte Las luchas son constantes Las tropas sirias Vuelven grupas Hacia su tierra Son rechazadas En alguna que otra ocasión Pero finalmente Los egipcios Los musulmanes en Egipto Recelan Del califato Recelan De los fatimíes Los cruzados No han sido Buenos compañeros En esta aventura Han luchado Contra los sirios Y eso traerá Gravísimas consecuencias Entre 1164 Y 1169 Tres campañas consecutivas Son lanzadas Desde Damasco Para conquistar Egipto Finalmente Las tropas de Sirkut Llegan Al Cairo El gran santuario La gran capital fatimí Los sirios Son recibidos Plácidamente Son recibidos Con alegría Por parte de la población local Ya no querían A los fatimíes En 1169 Sirkut Es nombrado Visir Pero desgraciadamente A los tres meses Fallece En su lugar Es nombrado Su querido sobrino Su afamado sobrino Saladino Visir Pero que no se va a conformar Con ser visir No quiere ser Un ministro delegado En tal o cual tierra Aspira algo más Quiere algo más Para su clan Para su familia kurda Esos kurdos Que la acompañaron Siempre En todas sus campañas Es momento Para reivindicar Todo un sultanato En 1171 Derroca A la dinastía fatimí Durante siglos Habían dominado Egipto Y ahora Y ahora eran derrocados Eran abatidos Por Saladino Y sus tropas Saladino Se proclama Sultán de Egipto Nualdin Mira esto Con recelo Y entiende Que Saladino Se ha convertido En un enemigo La guerra civil Está a punto De estallar Pero en 1174 Sucede Una historia Una noticia Nualdin Muere víctima De un infarto Saladino Reúna su ejército Y se lanza Hacia Damasco Es momento Para reivindicar Un nuevo sultanato Es momento Para reivindicar Todo un imperio Los ayabíes Ya tienen por fin Ese imperio En 1174 Saladino Salad al-din El que honra la fe Es sultán de Egipto Y sultán de Siria Es el hombre Más poderoso Del mundo musulmán Todos Tienen motivos Para temerle Entre ellos Los cristianos Los cruzados Habían mantenido Dos cruzadas Por dominar Tierra Santa Y habían creado Principados y reinos Uno de ellos El reino latino De Jerusalén Jerusalén Era la capital Ambicionada La capital del mundo Había que dominar Había que implantarse En Jerusalén Saladino Empieza a concebir Un plan La invasión Del reino latino De Jerusalén Quiere expulsar A los cristianos De las tierras santas De las tierras sagradas También para los musulmanes Hay un tenso equilibrio Pactos Alianzas Treguas Pero las fricciones Son constantes Hacia 1177 Está a punto De producirse La invasión Las tropas De Saladino Están preparadas Pero se firma Una tregua Algunos años Donde Saladino Se dedica A reforzar Sus tropas Su ejército Su armada Todo ocurre En Egipto Y el objetivo Es conquistar Jerusalén Las treguas Se rompen Por parte De los cristianos En la década De los 80 El reino latino De Jerusalén Lanza Sucesivos ataques Contra las grandes Caravanas Llenas de riquezas Llenas de alimentos Llenas de grandes De grandes placeres Reinaldo de Chantillón Jefe de armas Del reino latino De Jerusalén Encabeza estos ataques Saladino entiende Que ha llegado La hora de la guerra En 1186 El ejército De Saladino Está preparado Diferentes tribus Diferentes clientes Diferentes hordas Se van agrupando En torno al Cairo Para preparar La invasión De Jerusalén En 1187 Cuenta con 45.000 efectivos Mayo de 1187 Se inicia La primera incursión En el reino latino De Jerusalén Estalla La guerra En principio Los cristianos De Jerusalén Cuentan con un ejército Muchísimo menor La mitad En efectivos Que el propio Saladino Que el que tiene El propio Saladino El rey balduino Cuenta con 23.000 efectivos Pero entre ellos Está la flor innata De la cristiandad Ahí están Las grandes órdenes Ahí están Los templarios Los hospitalarios Caballeros cristianos De cualquier parte Del ámbito europeo Que han iniciado Esa particular colonización Porque no olvidemos Que desde la época Del imperio romano Europa jamás Había iniciado Una campaña De conquista Y colonización Lo de Tierra Santa Las cruzadas en Tierra Santa Era la primera iniciativa Europea En ese sentido Los cristianos Están dispuestos A resistir Nos acercamos Al verano De 1187 Saladino Ha realizado Una serie De conquistas Que hacen temer Por Jerusalén Han caído Más de 12 ciudades Castillos Hasta entonces Que se pensaba Inexpugnables Han caído Víctimas De las flechas De las catapultas Del modo de guerrear De las tropas De Saladino 4 de julio De 1187 Cerca Del lago Tiberiades En lo que unos Llamaron Los cuernos De Jatín Otros Llamarían Las fosas De Jatín El ejército Cruzado Se sitúa Se encuentra Frente al ejército De Saladino Saladino Dispone A sus hombres Una delgada Línea defensiva Las tropas De Saladino Están dispuestas A luchar Y vencer Los cristianos No quieren retroceder Ni un solo paso El calor Era Tremendo Aterrorizaba Las armaduras De los cristianos Se convertían En auténticos Hornos Los cruzados Estaban deseando Atacar Estaban inmovilizados En el desierto Querían repeler La agresión De Saladino Y no estaban dispuestos A retroceder Ya más Contaban con una gran baza Su caballería pesada Una caballería pesada Que se antojaba Invencible Se presumía Que el ataque Que el ímpetu De esos caballeros De esas caballerías Pesadas Pues Destrozarían Las vanguardias De Saladino Y le harían huir Le harían poner pies En polvorosa El 4 de julio Los caballeros templarios Los caballeros hospitalarios No esperan más Y lanzan un furioso ataque Contra las tropas De Saladino Las llanuras De Hatim Las llanuras De la gran derrota De la gran humillación Ahí las tenemos Avanzando Hacia el ejército De Saladino Los lanceros Los arqueros De Saladino Aguantan pacientemente Lanzan las primeras flechas Pero aguanta la línea Los caballeros cristianos Siguen avanzando Los templarios Están más decididos Que nunca Acabar con Saladino Pero la delgada línea De Saladino Aguanta 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 Hasta que finalmente Antes de la embestida Antes del choque La línea musulmana Se abre por completo Obligando a los caballeros cristianos A entrar en una especie De embudo Un embudo Que les va a conducir Hasta su final Cuando ha pasado Toda la caballería pesada De los cruzados La delgada línea musulmana Se cierra Y aparecen tropas De refresco Aparece la guardia personal De Saladino Los caballeros cristianos Han quedado aislados De su cuerpo principal de ejército Y se encuentran Frente a Unos riscos Escarpadísimos El desastre Es total Los caballeros cristianos Muy mermados Por el calor Por la fatiga del día Luchan con denuedo Luchan con ardor Pero finalmente Son reducidos La batalla Es brutal Atroz Y tremendamente Complicada Y exigente Para los cristianos A pesar de sus esfuerzos Son reducidos Y la mayor parte De ellos Se ve obligada La mayor parte De esa tropa cristiana Se ve obligada A la rendición Saladino Lanza un ataque general Un ataque total Sobre los restos Del ejército cristiano La victoria Es aplastante Cientos de caballeros cristianos Yacen muertos Sobre los desiertos Del lago Tiberiades La batalla de Hatim Se ha resuelto Ha cambiado La historia del mundo Una de las batallas Más decisivas 230 caballeros templarios Han sido capturados Otros tantos hospitalarios Saladino No tiene piedad Con los mercenarios Turcos Que les acompañaban Pero también De huella Pasa a cuchillo Decapita A los 230 caballeros Templarios y hospitalarios Es una tragedia Es una humillación El camino a Jerusalén Está abierto Durante tres meses La ciudad inmortal Es asediada Por las tropas De Saladino Y finalmente A primeros de octubre Del año 1187 El ejército musulmán El ejército orgulloso De Saladino Entra en la ciudad De Jerusalén La ciudad se ha rendido Ha capitulado Ya os digo Que es un momento decisivo Para la historia Cambia la configuración Del mapa Cambiará todo A partir de entonces Jerusalén Nunca más Será recuperada Por los cristianos El sueño Tan solo había durado Un siglo La historia Llega a Europa Circula por las iglesias Circula por los castillos Todos están aterrorizados Atemorizados El Papa Llama A una tercera cruzada Muchos países Responden Entre ellos Francia Inglaterra Y Alemania Federico I Barbarroja Felipe II Augusto Y Ricardo I Corazón de León Ha comenzado La tercera cruzada El propósito es Restañar heridas Recuperar el orgullo Perdido en Hatim Pero Saladino Era fuerte Saladino Seguía honrando A su fe Y miles de hombres Miles de voluntarios Apuntan a la yihad Van a esperar Afilando Sus alfanjes Van a esperar Pacientemente La llegada De los cristianos En esta ocasión El que ha elegido terreno Es Saladino En 1189 Se prepara Esa tercera cruzada Una cruzada Dispar Donde hay Sucesivas alternativas Donde hay Diferentes momentos Donde habrá Batallas ganadas Por unos y otros Finalmente Los cristianos Toman San Juan de Acre La tolemaida musulmana Pero no llegan A Jerusalén Felipe Augusto Se retira a Francia Federico I Había muerto Ahogado en un río Y Ricardo I Corazón de León Se retira de Tierra Santa Sin ni siquiera Haber visto Jerusalén Ni una sola vez La paz Se firma En 1192 Una nueva victoria Para Saladino Una nueva victoria Para el mundo musulmán La única promesa Que Saladino efectúa Como caballero que era Fue la de respetar A los peregrinos Que quisieran ir a Jerusalén Y además Ceder una estrechísima Franja de terreno En Gaza Para que se establecieran Los cristianos Solo eso Era una exigencia mínima Por parte de Ricardo I Corazón de León Saladino asume Y firma esa tregua Un gran éxito Para Saladino Aquel Que fue siempre honrado Aquel Que fallecería Pocos meses después Entre el 3 y el 4 de marzo De 1193 Murió Saladino Cuando fue a recibir Cuando iba a recibir A unos peregrinos Que llegaban de la Meca Unas fiebres malignas Se adueñaron de su cuerpo Entró en coma Y falleció Fijaos que dato Cuando intentaron ver Que tesoro dejaba Que legado económico Dejaba a sus descendientes Tan solo Encontraron en sus arcas 47 dirhams Y una pieza de oro Tan solo una pieza de oro Se lo había gastado todo En fortalecer su imperio En fortalecer su ejército Nunca abusó Nunca fue cruel con los suyos El justo El paciente El honrado El que siempre honraba Y veneraba su fe Saladino Al-Malik Al-Nasir Salad al-Din Yusuf Creador de una dinastía Creador de un clan Que perduró casi un siglo Dejó 17 hijos Y una sola hija Que honraron por supuesto Su memoria Como lo hizo Todo el mundo musulmán El gran héroe Aquel kurdo Nacido en Tikrit Como lo hizo Nabucodonosor Como lo haría años más tarde Alguien Que enturbió El buen nombre del Islam Un tal Saddam Hussein Y nos quedamos Con esa frase Del general Giraud Cuando en 1920 Llegó frente al mausoleo De Saladino Y dijo Ya volvimos Saladino Ya volvimos Que curiosa Que la tumba La tumba de Saladino Casi estuviera derruida A finales del siglo XIX Y fuera precisamente Un arquitecto alemán El que quisiera Levantar Un mausoleo Para rendir homenaje A la memoria de Saladino El propio Kaiser Guillermo II Pues donó Un candil de plata Para que fuera Depositado Para que fuera colocado Justo encima De la tumba de Saladino Desde entonces En Damasco Allí Reposan sus restos Para grandeza del Islam Para grandeza del mundo árabe Saladino Ese sí Que fue un auténtico héroe De la tumba de Saladino Cinta de la tumba de Saladino Fui un auténtico héroe Gracias.